Ábreme la puerta 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 Qué chévere, qué chévere, para subir a tu nido ¡Uh! ¡Ah! ¡Dame la mano pa' lo más! Qué chévere, qué chévere, para subir a tu nido ¿Qué? Me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte bebido ¿Qué? Me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte bebido Del corazón de mi patria traigo un saludo de hermano Del corazón de mi patria traigo un saludo de hermano Para aquel que con cariño, para aquel que con cariño, con amor nos da la mano Para aquel que con cariño, para aquel que con cariño, con amor nos da la mano Dame la mano, paloma, que chare, que chare, para subir a tu rido Dame la mano, paloma, que chare, que chare, para subir a tu rido Me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y le acompaña este bebido Me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y le acompaña este bebido Maestro, en cuestiones de amor, dale un consejo a mi novio Maestro, en cuestiones de amor, dale un consejo a mi novio Para ver si se espabila, para ver si se espabila y me ofrece matrimonio Dame la mano, paloma, que chare, que chare, que chare, para subir a tu rido Dame la mano, paloma, que chare, que chare, para subir a tu rido Me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y le acompaña este bebido Me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y le acompaña este bebido Marco mi pueblo te quiere y con alegría te abraza Marco mi pueblo se quiere, te quiere mucho y yo sé por qué Con alegría te abraza Y la gente te saluda, y la gente te saluda, bienvenido aquí a tu casa Y la gente te saluda en la calle, yo también te vengo a felicitar Bienvenido aquí a tu casa Dame la mano, paloma, que chare, que chare, que chare, para subir a tu rido Dame la mano, paloma, que chare, que chare, para subir a tu rido Bien, me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y le acompaña este bebido Bien, me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y le acompaña este bebido Primera parranda que recibo en Puerto Rico, gracias a ti y a todos mis partes ¡Bienvenidos! Si no me dan de beber Bríndeme un trajito que quiero entonar Bríndeme un trajito que quiero entonar Que la noche es corta y tenemos que andar Que la noche es corta y tenemos que andar ¡Lloro! 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 Hermoso buque, aquí te traemos Benísimas flores del jardín riqueño Hermoso buque, aquí te traemos Benísimas flores del jardín riqueño De todas las flores yo te traigo un ramo Recibe lo bien que ese es tu aguinaldo De todas las flores yo te traigo un ramo Recibe lo bien que ese es tu aguinaldo Hermosa buque, aquí te traemos Benísimas flores del jardín riqueño Hermoso buque, aquí te traemos Benísimas flores del jardín riqueño Entre tantas flores hoy te saludamos Como te saludan el lirio y el nardo Entre tantas flores hoy te saludamos Como te saludan el lirio y el nardo Es que es alegre de novedad Yo no lo sabré que yo me enamoré Es que es alegre de novedad Yo no lo sabré que yo me enamoré Yo me enamoré un día del año viejo Y yo no la dejo porque me casé Porque yo pensé que llegó mi hora Y como ella ignora mi enamor se excede Y eso le sucede al que se enamora El amor es algo que nace en el alma Que quita la calma y es dolor amargo Produce un letargo que la vida sangra En la vida es franca y tiene su alteza La delicadeza de una rosa blanca La delicadeza de una rosa blanca Vámonos, vámonos ¿Qué pasó? Vámonos, que la baranda se acasó ¡No se vayan! Vámonos, vámonos Vámonos, que la baranda se acasó Que no, que no, que no, que no Que no me da la gana ¡Ja, ja! Que no, que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy de aquí Hasta por la mañana ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, que la baranda se acasó! De todas maneras, muchas gracias Son muy chulos Vámonos que la parranda se acabó Vámonos caminando, caminando, yo me voy de aquí 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 Que les vaya bien Gracias por ver el video.